Hola, soy Rafa Cotelo y yo también me sumo al desafío Cero Aedes aegypti porque es importante que en nuestro país no entre el mosquito que transmite el dengue, la fiebre chikungunya y el virus zika. Y ya de paso, aprovecho y desafío a la murga Don Timoteo, a Fernando Tetes y a Diego González para que se sumen durante todo el verano. Sumate vos también al desafío Cero Aedes aegypti. Da vuelta a todos los recipientes con agua e invita a todos tus amigos a que se sumen. Si te vas de viaje, lleva el repelente y ante estos síntomas, consulta urgente con un médico. Desafío Cero Aedes aegypti es una campaña del Ministerio de Salud.